Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele Y aunque tú digas que a tu lado ella es feliz, eso no lo sabes Sé que fuiste tú, quien te casaste con ella, pero no significa que no piense en mí como yo pienso en ella De cierto modo la perdí, porque ahora está contigo, cuando me llama noto cómo me habla Si quiere estar conmigo, sé que nos quiere a los dos, pero a mí me ama Solo está contigo porque tu apellido gana Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele Y aunque tú digas que a tu lado ella es feliz, eso no lo sabes Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele Por más que intentes alejarlos no podrás, esto es más grande de lo que imaginas Romántico y pico Luis Miguel de la Mare José Luis Miguel de la Mare Y me ama Solo está contigo porque tu apellido gana Sé que nos quiere a los dos, pero a mí me ama Pero sientes rabia porque quiere estar conmigo Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele Y aunque tú digas que a tu lado ella es feliz, eso no lo sabe Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele Por más que intentes alejarlos no podrás, esto es más grande de lo que imaginas Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele, eso te duele, eso te duele Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele, eso te duele, eso te duele Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele, eso te duele Yo la conozco mejor que tú y eso te duele, eso te duele, eso te duele, eso te duele, eso te duele